hola saludos amigos aquí david ruiz reaccionando reaccionando que reaccionar a las cosas que suceden en nuestro país y esta reacción se trata sobre la materialista nuevamente aparece un vídeo que se hace viral en las redes sociales y por el cual se provoca un alboroto en las redes sociales que hace tendencia a esta artista urbana que al parecer se retiró de la música ustedes no escucharon en diciembre que la materialista estaba tocando en tal sitio que tenía tantas fiestas no ustedes la materialista lo que vieron fue mucho vídeo de eso que se descargan de only fans y son filtrados a través de grupos de tanto de whatsapp como d de otras plataformas de redes sociales bueno ahora tenemos un vídeo muy bien editado muy bien editado donde la materialista se ve usando una peluca con la color morada al tiempo que hace movimientos provocadores se queda sin ropa y finge que se masturba un vídeo muy explícito creo que por eso se volvió un vídeo viral porque uno de los de los más calientes que se ha filtrado de ella porque vídeos están rodando en cantidades muchos vídeos lo que pasa que uno ha dejado la materialista que está porque al parecer esa es su vida y ella lo que quiere hacer dinero con el fan se cansó de cantar de seguir persiguiendo sus sueños en la música de manera limpia como viva una trayectoria pero ya meirí infante honoreto que es el nombre real de la exponente urbana ha decidido que 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 es su fuente de ingreso es su trabajo y eso hay que respetarlo ahora no se puede alegar que se trata de una filtración porque de acuerdo a la misma cuenta de OnlyFan este vídeo es un regalito para sus seguidores recordemos que en septiembre del año pasado la interpreté fue al espacio vale por tres en el sistema y allí lloró en una entrevista que le hizo Gaby de sangre ella lloró pidiendo disculpas y se mostraba arrepentida por la filtración de un vídeo que hay todo lo apoyaron en ese momento pero ya luego se comenzaron a filtrar unos vídeos en lo que uno se dio cuenta que ella estaba fingiendo y que se trataba de un negocio y de una promoción lo que estaba haciendo que incluía una ropa muy vistosa con el que le tapaba completamente la cara óyase toda una producción creo que saben he recibido mensajes muy bonitos de mis ex que me conocen también eso me ayer en la noche me hizo sentir un poco mejor porque fueron relaciones de muchos años y ellos conocen de verdad la gran mujer que yo soy y lo respetuosa que yo soy y como yo cuido mis límites y saben que si eso pasó pasó por accidente pero no he vuelto atrás yo espero que la gente no el que se sintió ofendido pueda en algún momento entender fue una fuga fue un error y me toca afrontarlo lo cargaré por mucho tiempo yo lo sé pero es quien yo soy es quien yo soy y yo no voy a dejar de ser la mujer que soy ni lo valiosa ni voy a dejar de amarme como me amo ni de protegerme ante nada ni ante nadie porque yo valgo muchísimo y un video solamente un video yo soy joven a mí me quedan muchísimos años para seguir haciendo cosas buenas y para salir adelante me siento más tranquila porque tengo el apoyo de mi familia completamente aunque siento vergüenza bueno pues ahora este video muy caliente muy sugerente aunque sabemos que ella estaba haciendo estaba fingiendo y desearle suerte a la materialista lo malo es que da pena que esta sociedad que esta sociedad tenga líderes como la materialista que de repente defrauden a todo el mundo a mí me defraudó creo que era innecesario creo que ella tenía una carrera exponencial que podía trascender mucho más que algunas cosas que hemos visto por ahí pero esta ha sido su decisión y hay que respetarla ella es una mujer adulta lo malo es que eh aparezca en cualquier momento eh con todo un drama eh y que y que venga ahora a querer eh decirlo a los otros que la culpa es de cuando nosotros sabemos que lo que pasó es culpa de así que adelante materialista enseñe su cuerpo que eso es suyo esto es gente rd viva expresión de dominicanidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente rd punto com que no 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 no